Hola amigos, muy buenas tardes, estamos acá con otro video más y ahí están disfrutando de un sueladito de un cuquito, un topoillo un topoillo, bueno cuando yo estaba en la escuela, como en primero, segundo, por ahí pues quiero mandarle un saludo a todos los que han pasado y tuvieron esa esa infancia de aquellos tiempos que en primer lugar uno iba a la escuela descalzo segundo lugar, que no había una mochila de queso que venden hoy hasta de marca gaoba, dicen los muchachos la que más aguanta en una bolsita de esas de nailo, de nailo, negra de gabacha de gabacha ahí esos cuadritos, pero uno era feliz miren, con la bolsa que ya no era dinero, cinco llevaba uno a ver, va que bonita etapa esa va si y cuánto le daban uno para ir a la escuela chocas veinticinco centavos y con esos veinticinco me acuerdo bien bien llegaba al final Martín ahí a la escuela con su bicicleta, su cajón a chocas los topoillos un topoillo y me compraba yo y como daban unas tortitas de galletas de galletas en la escuela se comía una la tortita de galletas y se chupaba su topoillo como ese pues el topoillo se bajaba uno la galleta y ahora te voy a invitar uno ya lo tengo gracias Mari aquí te lo vamos a dejar vaya Mari, gracias así era nuestra infancia en aquellos años fíjese Pablo que yo yo antes yo tenía vergüenza de ir con galletas a la escuela pero llegué que ya no ya no me aguantaron mis zapatos me tocó que ir con galletas perdí la vergüenza ahí yo me acuerdo que cuando llegó el quince de septiembre yo estaba el primero miren no se me olvide como los grandes iban adelante va el sexto, quinto, cuarto, tercero así de los más grandes chiquitinos y de último iban los del primero un montón de patojalitos me acuerdo que mi papá me compró mis zapatos que bueno que así bonito unos todos trompudos feos el estilo de aquellos burritos no, eran de suela pero el estilo pues los más baratillos pues mi papá le iba pobrecito él hacía el sacrificio pero yo era feliz me acuerdo con ese tipo marchaba ajá marcando el paso decía la maestra marchen pum decía ya hasta me miraba mi zapatito ya ni el camino ya ni miraba que uno que los zapatos se distraía un poquito uno se quedaba bien bonita poche su reglazo ajá los maestros y amigo lo alineaba allá va uno al compás del tambor decía pum pum ay que bonito era jajaja cambio hoy ya se perdió todo eso ya no sí ahora eso hoy los patobos si no les dan cinco que sales no quieren ir a la escuela ya me dan cuenta muchas familias si les dan dos allá van renegando es cierto Pablo digo yo como eran los tiempos de antes bien estrictos pero se aprendía bastante hay nada más pena aún hoy un día hoy un día les cuento estaba levi ahí papá no puedo hacer hasta división no la puedes hacer lejio entonces tu maestro o maestra tiene la obligación de enseñarte mi hijo lejio y no ellos son los yo creo que ni ellos lo saben me dijo ajuelacho empiezo yo mira vos a tratar de explicarle a que quiero llegar hoy que todo eso ya antes los maestros eran estrictos pero se aprendían cambio hoy no es para todos los que salen de sextos ni las tablas saben de multiplicar es cierto pero ni modo preguntale una voz los tiempos han cambiado ya se me pasó ya no me acuerdo solo sé la del uno y la del dos y la del diez y la del diez que es más fácil ay dios si pero que legal va que junto podido comprar uno en aquel tiempo junto podido y su galletita jugando electricizado descalzo pero uno era muy feliz super feliz una infancia tan linda pero todo eso se ha ido perdiendo pero bueno este como decía al principio un saludo para todos ustedes amigos que que pasaron momentos como estos va inolvidables que de aquí lo agarraban la maestra no me di ñaaa ahí va uno hasta así le hacía uno a mí pero era no sé cambio hoy ya no es así un errorcito pone la mano aquí todavía hay un profesor yo no quería poner la mano que no me pegaban mis reglazos ahí en la escuela del centro da Pablo que todavía hay un profesor el profesor Edilsa él sí castiga si no le hacen caso a los patojos sí los castiga pero fíjate que hoy ya no se puede como antes eso sí también va hoy si un maestro hace eso con un alumno capaz que le quitan el trabajo al maestro sí ya hay reglas que no pueden hacer todo se fregó pa' y por eso que ya hasta los patojos ya no hacen caso ya no pero bueno eso fue antes las cosas son todas modificadas antes solo había en la academia de máquina escribe f-j-d-k 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 yo si fui y una vez metí los dedos entre los espacios ahhh hasta los pellejos le levantaba no tenía pulso yo fui a sacar mi mecanografía Gracias a la pandemia ya me gradué en hacer memes, no sé cómo es, me volví experto para hacer memes. Buena, buen título. Ya me gradué para hacer memes. Sí, pero todos le buscan soluciones. Bueno, vamos a... Ya me terminamos y te puedo grabar un pancito aquí hoy. Vamos a dejar a Osvel allá. Frente de cámara. Frente de cámara. Hola, ya volví. Ya estoy de nuevo aquí. Ya estoy de nuevo. Ay, Dios. Aquí estoy. Como es, va, uno recuerda sus tiempos de ando. Sí, tiempos muy bonitos. Me acuerdo que había un don fiat de voz, me decía la güey, anda a comprarme un libro de tomate, váyale. Llegaba de un tal Santiago ahí en la esquina de la escuela. Santiago verdureiro, me decía. Santiago, sí. ¿Qué vale el libro de tomate? Ya no me acuerdo si un quetzal o cincuenta. Pero, en fin, dice mi abuelita si no lo da, pero parece que un quetzal, dice mi abuelita si no lo da, tres chocas. No, ahí que se pudra, pero no lo doy, me decía. Pero ya está bien madurito, mira. Al otro día que yo pasaba para la escuela, el gran volcán de tomate chucco, mira. No, lo daba barato. Estaba tirados en el campo, en la esquina del campo. Yo lo que pasaba comprando con él eran de unas, como unas pelotillas que son como de. Espumilla. No, como de. Alboroto. Ah, ajá, alboroto. Ah, sí, también vendía de eso. Yo para que exhala, yo lo pasaba comprando yo, cuando venía para la casa. Bueno, amigos, pues estamos acá recordando momentos muy lindos que ya pasaron. Y lo más triste es que ya nunca regresarán. Así que disfrutemos día tras día, porque un día que se va es un día menos. Y lástima que no lo sepamos aprovechar. Pero bueno, este video pues lleva un contenido muy especial. Resulta que me decía Mari, mi amor, ¿qué? Quiero que hagamos un video aquí. Tengo algo de qué hablar ahí con Olver y pues. ¡A la orden, Mari! ¿Qué dice Mari? ¿Qué dice Pablo? Desperito. Ay, no, no, no. Bueno, les cuento que este tema pues, Olver no sabe nada de esto. ¿De verdad? Ya, ya dirá, ¿qué pasó? Ya, ya estoy con nervios, ya. ¿Qué, qué iré? Olver, ¿y qué vas a hacer vos? ¿Por qué? Ay, Dios, va a ver qué pitajalo. Va a decir, Olver, pero si acabo de estar con Pablo aquí platicando y no me dijo nada. Ya estoy aprendiendo a guardar secretos. ¿Qué Dios más? ¿Para que me dudo de una vez? Bueno, antes que se vaya a morir de un ataque de duda. De duda. De duda, de duda. Me ataquen los nieces. Mejor seamos sinceros. Bueno, vamos al grano, pues. Te vas o te quedas que sea rápido. Me voy a preparar viendo el piedrazo. O con hacha, Mari. No, no te asustes No te asustes Es algo que Comentarios que la gente dijo Que lo que no debes de hacer Y hoy se te va a decir No, no solo Fíjate que Hicimos este video porque una persona Me dijo que te dijera Que te quiere mucho Ay gracias A ver que será Pero una mujer es un hombre Gracias a él Yo no voy a pensar mal Y que te tiene mucho aprecio Y le estaba preguntando Madre, yo no sabes si vos vas a tener A su cumpleaños Yo le dije, fíjese que yo no sé Bueno, eso veníamos platicando Ahorita en el carro Y yo le dije Olfín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me dijiste? Nada No tenía Planeado nada Por el ingreso No tenías pistas No hay recursos Ajá Bueno, yo no quisiera Hacer nada Sí, como ellos vieron un video Donde tú dijiste Que vamos a estar grabando Algunos cumpleaños Y tú dijiste Que el 14 Era tu cumpleaños Ajá Y pues me dijo Mario, no sabes Verás que no sé Yo no he practicado Ese tema con él Pero Me dijiste Hoy en la mañana Que no No tenías disponible Sí ¿Cómo? Entonces Te cuento Que hay una buena noticia Eso es bueno Bueno Toda vez que se abrió Esa mochilita Ya se fregó Ya viene seguro Ajá 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 Yo creo que le voy a tener Que comprar una mochila Más grande Ajá No veo Que ya te iba a acabar Ajá Ajá Eso no fue a mi tele Ajá Ajá Pero sí Para guardar mis cositas Mis papelitos Mis papelitos Bueno Bueno Quiero agradecer Ahí A una persona Muy especial Pues Yo sé que muchas personas Que tienen aprecio Pero en especial Esta persona Ha mandado un regalo Para otro Y dice Mari Es Algo que yo sé Que le va a servir Mucho Y pues Ahí que ve a él Sí Si Si hace algo bonito Pero Yo aquí Te lo voy a hacer entrega Dios bendiga a don Rodolfo Él Ha mandado aquí Una gran bendición Si es que Hombre Estoy muy contento Porque Gracias don Rodolfo Te vas a llorar Por ese regalito No hombre Es que en verdad Que es una bendición No sabes si es regalito Eso sí también A ver A ver Que de propósito Trae Se los mire Ay Chica Vamos a ver A ver Cuántos eran Ajá Bueno Vamos a hacer entrega A Osbel De esta gran bendición La dos Hay que que me diga La dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Qué te pareció? No me lo esperaban Verdad Yo no me lo esperaba En serio Es una admiración Todo esto Porque Nadie me regala A uno Nada Y once Y once Y once Con el recibo No pues Muchas gracias a don Rodolfo Va que Es muy bueno Con todo Porque me he dado cuenta Que ha ayudado a muchos Ay yo se lo agradezco De mucho corazón Don Rodolfo De verdad que Le mando saludos Cuando Dios quiera Que esté Y un fuerte abrazo En serio Es una gran ayuda A todo esto No Gracias a Dios Dios conoce Las necesidades De uno Porque acabábamos De estar platicando Y me decía Osbel Mira Pablo Estoy pasando momentos Difíciles Tienes ganas de llorar ¿Tienes ganas de llorar? Sí Pero No Él pensaba No hacer nada Porque ¿De dónde Pisto? Pero mira Dios Ya tenían sus planes Que sí Iba a ver algo En tu cumpleaños Primero Dios Le vamos a Bien puede ser Amiguito ya con esto Sí A ver qué hacemos Y Nos vamos a invitar Y a don Rodolfo También nos vamos a invitar Que miren el video Porque viajar para acá No puedo Sí Estamos bien Esperamos algún día Conocerlo Así que entonces Seguimos dando sorpresas Por medio de todos Ustedes amigos Y Dios les bendiga Nosotros nos despedimos Y Dios les multiplique Grandemente Por todo lo que ustedes Hacen acá En las diferentes familias Así que Rodolfo Pásenla bien Y A todos Hasta la próxima Adiós Rodolfo Adiós Rodolfo Adiós Rodolfo